Hola, yo soy María José Vargas y yo soy la gestora del Proyecto RUGAS de la Municipalidad de Escazú. El Proyecto RUGAS es un proceso de formación, de reflexión, de análisis y de construcción de habilidades sociales dirigido a niñas en edad escolar, principalmente de 11 y 12 años, con el fin de fortalecer sus habilidades sociales y su desarrollo personal en diferentes situaciones de vida y diferentes espacios sociales. Se brinda un espacio de seis talleres de hora y media y se abarcan los siguientes temas con las niñas. Deberes y derechos de las personas menores de edad, autoestima, autoimagen, manejo de las emociones, resolución de conflictos, comunicación asertiva y uso seguro de las tecnologías digitales. Paralelamente se trabaja un taller único con docentes, donde se abarcan todos estos temas, pero con actividades más apropiadas para la población adulta, y también un taller con madres y padres de familia, donde tratamos estos temas y también la parentalidad positiva. Como resultado del Proyecto RUGAS, se potencian las capacidades de las niñas, se estimula su participación activa, su liderazgo, la seguridad en sí mismas y su permanencia en espacios sociales y estudiantiles. También se facilitan herramientas personales y habilidades sociales para hacerle frente a todas sus situaciones de vida. Este proyecto pertenece a la Municipalidad de Escazú y se ejecuta en nueve escuelas, ocho escuelas públicas y una privada.